La bolsa española ha cerrado la peor semana del año. El selectivo se ha dejado en cinco sesiones un 3,1% pese al rebote de este viernes del 0,2% que le ha permitido recuperar el nivel de los 9.100 puntos. El selectivo ha conseguido poner fin a su peor racha en un año y medio, ya que hasta ayer acumulaba seis sesiones consecutivas de caídas. El resto de plazas europeas también han cerrado en positivo, solo Londres ha cerrado con ligeras caídas, pero no está teniendo la misma suerte Wall Street. Sus tres indicadores registran caídas de más del 1%. Y todo esto en una jornada en la que Trump ha hecho firmes sus promesas y ha activado los aranceles del 10 al 25% de los productos chinos y además ha anunciado nuevos aranceles por valor de más de 300.000 millones de dólares. Después de esto ha anunciado que no tiene ninguna prisa en conseguir un acuerdo comercial con China. En el plano empresarial hoy ha presentado sus cuentas telefónicas, sus acciones han cerrado con una ligera caída del 0,1% pese a anunciar que ha aumentado su beneficio en más de un 10%. También ha presentado sus cuentas hoy IAG, sus acciones han subido un 1,6% pese a haber ganado 11 veces menos. Y ayer publicaba resultados al cierre de la sesión acciona. Sus títulos han cotizado hoy como el valor más castigado. Se ha dejado más de un 3% por estos resultados que han sido por debajo de lo esperado por los analistas. Y en Wall Street ha debutado hoy Uber. Ayer marcaba un precio de referencia de 45 dólares. Sus acciones se han desplomado un 7% y cotizan en el entorno de los 42 dólares. Pueden seguir informándose en bolsamanía.com.